Hola amigos y ya estamos otra vez aquí compartiendo estos 27 minutos con ustedes. Felices de poder llegar a cualquier rinconcito de nuestro país. Alegres porque sabemos que ustedes nos acompañan cada semana. Contentos porque ya comienza nuestro programa Ecos. Las plantas con flores o angiospermas son el grupo más grande del reino vegetal en términos del número de especies descritas. Alrededor de 260.000 especies de plantas con flores se han nombrado hasta el momento. Esto representa casi el 90% de todas las especies conocidas de plantas. Resulta tentador pensar que todos estos colores y diseños, tanta belleza, surge cada primavera para nuestro deleite y admiración. Pero no nos dejemos engañar. Toda esta explosión de color se dirige no a nuestros ojos, sino a estos otros. Y con frecuencia la realidad no es tan idílica como parece. Nuestras flores y los insectos que viven a su alrededor libran una interminable batalla, intentando obtener los unos de los otros el mayor provecho. Pero a pesar de todo, para nosotros el espectáculo sigue teniendo la misma belleza. Las mariposas son un tipo de insecto muy popular, ya sea por el hermoso color de sus alas o por ese vuelo vacilante que las caracteriza durante el buen tiempo. Se han descrito 24.000 especies diferentes de mariposas, muchas de ellas beneficiosas para las plantas con flores, aunque otras no tanto. Si observamos a estos insectos con detenimiento, comprobaremos que cada especie está desarrollando una forma de vida propia y distinta a las demás. Desde notables adaptaciones en sus conductas a espectaculares cambios en sus cuerpos, como los colores de camuflaje de esta crisálida o el diseño de las alas de una mariposa. Esta diversidad en sus estrategias de supervivencia es lo que permite que todas estas especies puedan vivir en un espacio tan reducido en aparente armonía. Veamos un ejemplo. Comparemos las vidas de dos mariposas. Esta mariposa del geranio, de colores muy discretos, y esta otra, llamada cigena, de colores mucho más llamativos. Sus diseños obedecen a dos sistemas de defensa distintos, casi opuestos. Este carbonero podría comerse sin ningún problema a esta mariposa del geranio. Mejor será pasar lo más desapercibida posible. Pero, ¿qué ocurre con la cigena? Sus vivos colores son visibles desde casi cualquier punto. Sin embargo, para ella esto no supone ningún peligro. Todo lo contrario, sus colores son una advertencia. Esta mariposa es tóxica. Su cuerpo está cargado de una sustancia derivada del cianuro que la hace incomible. A pesar de su toxicidad, la cigena no supone ninguna amenaza para nuestras flores. Pero la mariposa del geranio sí. Esta humilde mariposa, o mejor dicho, su oruga, puede acabar en un solo verano con todos los geranios del jardín. Revolotea en torno a la planta para poner sus huevos. Cuando elige un sitio, pone uno. Ahí va. Y en otro sitio, otro. Y otro más. Los huevos son muy pequeños. Casi invisibles a simple vista. Como cabría esperar, la cigena tiene otras costumbres. Esta pone sus huevos juntos, formando un apretado paquete. La envoltura de los huevos es casi transparente, permitiendo observar los cambios que se producen en el interior. Hasta que por fin, unos días más tarde, algo se mueve dentro de ellos. Las pequeñas orugas ya están formadas y deseando salir. Para abrirse paso, usan el sistema más directo. Se comen la cáscara. Además, este alimento les proporciona los nutrientes esenciales para sus primeras horas de vida. Las orugas de cigena no suponen ningún problema para el jardín. Comen pequeñas plantas silvestres de la familia del trébol. Pero esta otra, la oruga de la mariposa del geranio, es una verdadera pesadilla para el jardinero. Sus colores, idénticos a los de su planta favorita, la hacen prácticamente invisible entre los geranios del jardín. Al principio, escoge para comer los brotes y zonas más tiernas del geranio. Al cabo de unos días, su tamaño ha aumentado tanto como su voracidad. Ahora la oruga se ha metido dentro del tallo. Aquí, a salvo de los peligros del exterior, continúa alimentándose. Si el jardinero no lo impide, la oruga seguirá comiendo hasta dejar el tallo completamente hueco. La primavera es una de las cuatro estaciones de nuestro planeta. Es posterior al invierno y anterior al verano. El término prima significa primer ibera verdor. Y esta comienza con el equinoccio de primavera, entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte. Se trata de una de las estaciones más hermosas por sus bellos y variados colores. La primavera avanza con rapidez entre las flores de nuestro jardín y algunas orugas de mariposa del geranio ya son crisálidas. Sus frágiles cuerpos no están protegidos por ningún capullo de seda. Simplemente cuelgan del tallo o de una hoja. Esta es aún muy joven. Sus colores recuerdan mucho a los de la oruga. Pero esta otra, mucho más oscura, tiene ya varios días. En esta etapa de su vida, la oruga de Cigena se comporta como cabría esperar, de forma muy distinta. Ahora deja de comer y busca entre las flores un soporte más o menos rígido. Este tallo parece servir. Su crisálida no es libre. La oruga tiene que construir alrededor de sí misma una envoltura de seda. La oruga de Cigena La oruga de Cigena La oruga de Cigena La oruga ha terminado su obra. Mientras tanto, la mariposa del geranio se prepara para salir. Otro milagro está a punto de suceder. Los días han pasado y una nueva Cigena lucha por llegar a este mundo. El sistema que emplea es muy curioso. Lo que ha roto el capullo y quien intenta salir no es la mariposa, sino la crisálida. Cuando el cuerpo de la crisálida está ya casi fuera, se detiene. Algo se mueve dentro de ella. Y ahora, como si de un truco de magia se tratara, emerge la flamante Cigena. Ahora bombea sangre a sus alas. Cada especie de mariposa ha desarrollado su propio modo de vida. Pero esto no solo ocurre en el mundo de los lepidópteros. Sucede con todos los seres vivos. Y es la razón de que tantas especies distintas puedan convivir sin demasiados problemas en un mismo espacio. La araña cangrejo vive en las flores, especialmente en las de color blanco y amarillo. Y se trata de una araña que posee colores muy variados. Sin embargo, entre las flores del jardín no solo hay mariposas y abejas. También hay depredadores. Y esta curiosa araña, perteneciente al grupo de los tomísidos, es uno de los más especializados. Su aspecto recuerda mucho a un diminuto cangrejo e incluso hasta puede andar de lado. Por todo esto, a los tomísidos se les conoce también con el sobrenombre de arañas cangrejo. Estas arañas se han especializado en capturar los insectos que frecuentan las flores. Para poderlos atrapar, los tomísidos han sufrido ciertas adaptaciones. Y la primera de ellas es su color. De hecho, este grupo incluye a las arañas con mayor gama de colores y diseños. Incluso algunas especies pueden cambiar de color a lo largo de sus vidas. El resultado es de lo más cromático. y y y las 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 arañas cangrejo no tejen redes de captura. Para cazar se limitan a esperar que algún insecto se aproxime lo suficiente a su flor. Aunque a veces las cosas no son tan sencillas.